Vos vas caminando y parecería que tenés alguien que te mira de atrás, pero te das vuelta y no lo ves. Se sentían como presencia, se sentían, como que no estás solo. La nena que se paseaba más que todo por esta zona, en estos pasillos, que lloraba o llamaba a su madre, no la vimos nunca, pero se sentía que estaba. Esta escalera siempre se siente que sube, baja gente, y nosotros miramos, no hay nadie. Estamos yendo a una de las dependencias de servicio que supo tener aquel hotel, donde falleció un bebé, se ha escuchado y lo ha escuchado al llanto de un bebé. A comienzos del siglo XX, el Hotel Edén era uno de los hoteles más importantes y más majestuosos del planeta, pensado para las aristocracias y la nobleza. Más de un siglo y en tanto tiempo, adentro de estas estructuras, han pasado muchas cosas. Gaby, ¿cuándo se construyó este hotel? Este hotel es del año 1897. Un alemán, Roberto Valker, es el que decide comprar estas 900 hectáreas de estancia. La idea de Valker en aquel entonces era hacer un hotel que cumpla con todas las condiciones para que sea un hotel preventivo de enfermedad. Jorge, ¿en qué año llegaste a la falda vos? En el año 64. ¿64? ¿Esto estaba abierto todavía? Estuvo un año, hasta el año 65. ¿Y qué se contaba acá del Hotel Edén? Yo tengo una muy presente, de un matrimonio que sacaba unas fotos, y en la segunda foto que dice, tomamos otro, viste, cuando se hace una, que me parece que no, sacame otra, y cuando saca la otra sale la cara de la nena. Y hablan del fantasma de una nena, y hablan también del fantasma de una mujer. De la mujer alta que se van caminando y en ciertos momentos se las aparece. Me pasó cuando mi hija más chica vino a una fiesta de 15, cuando el hotel funcionaba y hacían fiesta. Entonces yo le dije, bueno, vas, pero yo a las 4 te busco. Vine a buscarla en un remis. Veníamos subiendo por la calle principal, principal que se accede al hotel, y de bien que estábamos aparece una figura, una chica. ¿Y el remisero la vio? Claro, el remisero la vio, y me dice, ¿y usted lo vio? Sí, le digo, yo también lo vi, no la veo. Es más, entre los dos nos tiramos al piso y mirábamos abajo el remis porque nos asustamos, pero no se vio más nada. Ver nunca vi, pero sentir esa sensación de que vos estás ahí, por ahí, que sentís a alguien atrás, sentís como un frío que pasa, ruidos, ruidos, sí, pasos, cosas así, sí. Y de la nena, ¿qué contaban? La nena que se paseaba, más que todo por esta zona, en estos pasillos, que lloraba o llamaba a su madre. La madre, no sé si era la mujer que andaba por el balcón. No la vimos nunca, pero la buscamos siempre, pero se sentía que estaba. Claro, en este lugar también pasaron cosas oscuras, ¿no? Mucha muerte, mucha muerte acá. Claro, todo se convierte en energía. Este, no sé, vos te morís acá y por ahí tu energía quedó acá. Y sin escapatoria, por ahí, te quedás acá. Toda la parte de energías y cosas que mucha gente cree ver cuando visita este hotel, ¿tendrá que ver con eso? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con la historia propia del hotel, ¿no? Esto era una dependencia de servicios acá del hotel. En una época hubo una pareja que llegó a vivir acá, los padres de este bebé que yo te comentaba, que te contaba. Después ese bebé falleció, volvió a vivir una pareja con tres niños. Los comentarios de los vecinos cuando escuchaban llorar al bebé, venían acá y le decían a esta señora que por favor cuidara a sus hijos, que algo pasaba y le decían que sus hijos estaban bien. Entonces, después una persona de acá, del hotel, un vecino, vino y le contó realmente lo que había pasado en el lugar, ¿no? Y de ahí, bueno, esta mujer habla con la casa, como quien dice, diciendo, mira, no tenemos dónde irnos a vivir, nosotros tenemos que vivir acá, tenemos que convivir con vos, así que por lo menos convivamos. Las cosas no son que dejaron de pasar, pero la eran de otra forma, ¿no? Acá vino gente que se dedica a estudiar fenómenos paranormales, ¿no? Sí, vinieron bastantes. Y bueno, todos esos llegaron a la misma conclusión, de que acá en el hotel hay actividad paranormal. Pero es evidente que no es negativa, no es mala, porque si no, no podríamos estar trabajando acá. En el 2007, a mí en particular, por diferentes circunstancias de la vida, me toca vivir a mí. ¿Y vos escuchabas llanto de bebé, vos durmiendo acá adentro? Yo durmiendo acá adentro. ¿Y llanto de bebé dónde? Y el llanto del bebé se escuchaba como por detrás de la casa, todo este cautor, todo eso por el atrás. Entonces yo, como te digo, una noche, dije, bueno, salgo a buscarlo. Entonces yo salí a buscarlo, no encontré nada, y eso es lo que me altera más todavía, porque yo salí escuchando el llanto de una vez. Fantasma, bueno, básicamente se hablaba siempre de una nena y una señora. Pero había mucho, de mucho fantasma se hablaba. Nosotros veníamos a buscar eso. Se sentían ruidos, el piano, el bebé que lloraba en las noches. A ver, pará, vamos por partes. El bebé, mucha gente menciona, gritos de una criatura. Sí, como llanto de dolor, de angustia de una criatura, decían ellos. Vos vas caminando y parecería que tenés alguien que te mira de atrás, pero te das vuelta y no lo ves. Puede ser que en algún momento haya pasado alguna sombra, algo así. Y con respecto a una mujer adulta, ¿dónde la veían? ¿En el balcón al frente? En el balcón del frente. No, en el balcón que da el patio de atrás. Y en el balcón donde estamos nosotros, las noches de noviembre, que es en la fecha o en el mes en que falleció una de las dueñas de acá del hotel, María Gerba de Kreiner, la han visto y se ha salido en alguna fotografía, muy jocosa, muy risueña, recordando su época de esplendor acá en el hotel y toda su vivencia más que positiva acá en el lugar. El Hotel Eden tiene dos caras, la parte restaurada y la inmensa parte que todavía está en ruina. Han sido demasiados años, demasiadas personas y demasiadas energías. Bueno, esta es una de las partes más cargadas energéticamente de forma negativa, ¿no? ¿Por qué? Acá, más allá de que estemos en invierno, prácticamente en otoño más que en invierno, se ve, se notan esos cambios de temperatura, la sensación de que hay alguien que no es de carne y hueso, que no es un ser vivo, pero están presentes en el lugar. En estos sectores nosotros nunca, nunca, ni de día ni de noche venimos solos. Sentir que te miran, sentir escalofrío de golpe, que estás lo más bien y sentir un frío que te congela, o ves para un costado y pasa algo, eso era constante acá. Esta misma escalera es donde dicen a veces que escuchan pasos. Pasos, porque el sereno, que es el que queda solo a la noche, obviamente, escucha los pasitos de Ana. ¿Ana? Ana es una nena que vivió, o sea, estuvo acá con su padre alojada, murió a los ocho años de tuberculosis. La habitación de Ana la tenemos muy próxima a la que estamos ahora. Lo único que te puedo agregarte de Ana en este momento es que ella está muy cansada de salir en la oscuridad, está buscando ayuda, ahí se puede emerger en ese plano superior y encontrar su descanso eterno. Pero no, no es fácil, no, no es fácil porque Ana sigue esperando que sus padres la vengan a buscar. Y para que terminarte de contar, Ana es la hija del médico del presidente Julio Argentino Rojas. Entre tanta historia, incluyendo años oscuros del nazismo, tiene que haber historias paranormales acá. Muchísimas, muchísimas. Nosotros que hace mucho tiempo que estamos acá en el hotel, hemos visto, sentido, un montón de cosas. En el espíritu, yo creo que el espíritu, en su lugar, si se va de una forma traumática o no de la forma esperada, queda en el lugar. Como energía, lo que sea, pero ese espíritu queda. O sea, que preguntaban, me estoy asombrado de mirar el WhatsApp, no entré a redes sociales todavía, de mirar el WhatsApp de la gente que tiene mi WhatsApp y que me manda, me manda, de la Edén, de la Edén, de la Edén. Ah, ¿de la Edén? Oigo, muchísima gente que pasó por el hotel González Rodiño, que le mando un beso a la tía, que hace un montón que les mando, que tienen cosas para contar del Hotel Edén. El Hotel Edén se puede visitar. Sí. Tiene visitas guiadas, no valen dos mangos, 300 mangos, vale, está el Hotel Edén. Digo, para el que le pique un poco a Luichito y no lo conociera, es un hermoso lugar donde van a encontrarse con esta parte de la historia y van a encontrarse con una inmensa parte de la historia argentina. ¿Tiene eso en la visita guiada? ¿Te cuentan? Si preguntás, sí. Ah, hay que preguntar. No, porque es un buen gancho, ¿no? Sí. A la gente, algunos que tendrán miedo y dirán, no, yo si hay fantasmas, lo voy. Pero mucha gente sí. Tengo la última y me retiro. Hay un correo electrónico, hayalgomásallá, arroba artear.com, porque estas cosas generan... Hayalgomásallá. Hayalgomásallá, arroba artear.com, es el nombre de la sección, hayalgomásallá. Estas cosas generan mucho del otro lado con ustedes, que nos están viendo en todo el país, gente que después me cuenta cosas, que por ahí después sale otra nota de ahí, o vamos a visitar casos que ustedes propongan. Te digo la última y me voy. Cuando terminamos de hacer la nota, eran casi las 2 de la mañana, terminamos de hacer la recorrida, y en un momento me dicen los que me estaban conduciendo, estaba con equipo de cámara yo, me dicen, hagamos una cosa, Darío, ¿querés quedarte 5 minutos solo acá? No me digas que te animaste. 5 minutos solo. ¿Te animaste? De ninguna manera. ¿Pero por qué? De ninguna manera. De ninguna manera. O sea que le tenés un poco de... Me dijeron, quedate 5 minutos solo. Te prometé que nadie te va a golpear una puerta, estamos del otro lado nosotros. Quedate 5 acá y después volvé. Y contame, el frío, la... No me quedé. Yo no me quedé. Muy bueno. Soldado que huye sirve para...